A los 15 los cuerdos de atar me contaron las alas A los 20 estante por las malas me pide la alta A los 30 fui jamás tomar sin chaleco activada Los tres fue compartar sin caballos a conchacopar A los 40 y 10 la un flaguero y un culo así paro El caballo volvió solo a cazar, que fue de yo güey Me pasé de la talla con tal de pasar por el aro Con 60 que importa la talla de pinta de inglés Nunca supe de entrar a la guitarra que brinda mi potro Cuando el tiré me dijo que sí, no le dije que no La orquilita murió, la cigarra se cansó con otro Yo apunté por las dichas caídas de tu dominó A los San Juan de la Patriz Partido mayo de París Vendí en porto pelo los clavos de mi club Brindé con el diablo a su salud Se llamaba Rebeca la gringa, que pató conmigo Me sacaba la lengua en lugar de enseñarme a besar Me compro una torcida después de robar el abrigo Con la espalda mojada no hay nada peor de soñar Tengo siete abrazadas del resto al fin por mis peones A ver en los peones cosas de la mujer de los Hace que se viniera conmigo en mis habitaciones Dejo de otra botella con la piel y la de limón A los San Juan de la Patriz Partido mayo del país Vendí en porto pelo los clavos de mi club Brindé con el diablo a su salud A los San Juan de la Patriz Partido mayo del país Vendí en porto pelo los clavos de mi club Brindé con el diablo a su salud Vendí en porto pelo los clavos de mi club Brindé con el diablo a su salud Mi manera de comprometerme fue darme a las dudas Vendí en porto pelo los clavos de mi club